¿Cuánto paga de estacionamiento? No. ¿Cuánto paga la hora? No. Ocho pesos. Ocho pesos, bueno. Si aumenta a 20, ¿la paga? Y no me queda otra. Gracias. Ya. Buen día. ¿Acá estacionado en el centro? ¿Pagó estacionamiento? No, soy turista. Ah, turista. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿cuánto paga estacionamiento en otras ciudades? En Mar del Plata, 12.50 la hora. ¿12.50 la hora? Sí. Ajá. Bueno, muchas gracias. No tiene que ser. Buen día, buen día, buen día. Acaba de pagar estacionamiento. Sí. ¿Cuánto paga la hora? Ocho pesos. Si se va a 20 pesos, ¿la paga? No. ¿No? No. Bueno, porque están queriendo aumentar. No, no, no. Tenga el tiempo. Buen día, buen día, buen día. ¿Acaba de pagar estacionamiento o salir? Entro. Entra. Sí. ¿Sabe cuánto paga la hora? No, nunca. Ocho pesos la hora. Ocho pesos, sí. Se va a aumentar a 20. ¿La paga? Y si otra cosa nos queda. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Buen día, buen día, buen día. Buen día. ¿Pagaste estacionamiento? Sí. ¿Ocho pesos? Así es. Se va a 20 la hora o quieren aumentar a 20. ¿La pagás? Y si no, nos queda otra. Sí. Gracias. Buen día, buen día. ¿Pagaste estacionamiento? Sí. Gracias. Gracias.